buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo y por todo el amor que le estén dando los vídeos mira chavales estar hablando mucho de la pantera rosa porque está como en una postura rara porque está con él con el mando de de la máquina arcade y parece que ahí se ve el propuncio del colega no claro y esta es una postura curiosa no pero bueno ahí se va a quedar no dejarlo al pobre vale dejarlo al pobre dejarlo que esté ahí que está relajado ojo verdad empezamos con un edem blessing y empezamos con steven que hacía tiempo que no salía este ítem con steven es toda rosa menos eso bien dotada y yo ni me acordaba del edem blessing chavales os lo juro porque porque se mueve de las cosas después de comer tío y el hielo y el lo que hay sabes siempre después después de comer tío además sabéis que hoy chavales me comí una pedazo de pizza que no os puedo imaginar me comí una pedazo de pizza que no os puedo imaginar tío porque me apetecía hoy sabe me apetecía hoy tío porque tú tú que estás hablando de pizza dice no yo estoy hablando súper despacio claro 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 que no que tal saludos de españa ¿Qué tal? Esa gente de México Es suscribirme Chavales, la vida... ¡Uy! ¡Qué bien doradita, tío! Llave doradita Justito, ¿eh? Claro, porque hay que hablar Despacio Dios, ¿dónde está el cofre? Me vacila, ¿eh? Pues toma daño ahí Todo tu frente, vámonos ¡Hala! ¡Vámonos, chavales! ¡Mueh! Tainte Keeper, a mí me encanta Tainte Keeper, es un personaje muy divertido, tío Su personaje muy divertido Vale, no está mal Ocho de daño de primer piso Vale, fuera Vamos Agarramos llaves, tío No, además En el Eden Blessing Nos ha dado Un ítem curioso Que aparece muy pocas Muy pocas veces En la rank general ¿No? Porque cuando aparece El boss De Steven Normalmente Entre comillas Te va a dar El compañero ¿No? Steven El Little Steven ¿No? El pequeño Steven Pero no te da El que te da El daño ¿No? El... Y, joder Hacía tiempo que no salía Y que me lo dé De un Eden Blessing Debes ir a psicólogo Sí Vale, vamos Nada, chavales Nada Ojo, cuidado, eh Moneda suficiente Para ir a la tienda Batería Nada Libro Bueno Tú sabes, ¿no? Y me llevo la llave Y nos vamos Buenas, Oswin Suerte en todo lo que haga Grande Muchísimas gracias, tío Sí, en la cabeza de Steven Es verdad Que aparecían los cofres Así amarillos Pero... Apenas nada, eh Vale, aquí Este libro Te desvela Partes del mapa Te puede revelar secretas Te puede revelar El mapa entero Te puede revelar El... ¿Qué más, tío? Las salas especiales Como tiendas Salas de tesoro Y todo eso, ¿vale? Ay, yo Esa lágrima, eh Chavales Esa lágrima, chavales Vale, voy a hacerme El desafío, ¿vale? Vale Me llevo el daño Me llevo el daño, tío No, el día de Goku Ya tiene su día El de... El de Goku Ya tiene su día Hay un día Que es el día de Goku O es el día de Dragon Ball Chavales Hay un día Que es oficial, ¿no? La Saiyan Day Correcto Eso es Qué pena, ¿eh? Lo de Akira Toriyama, tío A mí eso Me ha dolido, ¿eh? De fan del Dragon Ball que soy A mí eso me ha dolido Bastante Me ha dado Vale, no me ha dado nada Vale Hostia Habéis visto que he salido De una sala Y todavía seguían Seguían ahí, tío O menos más Que he utilizado la activa esta Si no, no podía Llevármelo, ¿eh? Espérate Prefiero Hacerlo así Vale, ¿arrango? Vale, compañero Gracias, Alex Por el follow Bienvenido, tío No sé Buscadlo por internet, ¿sabes? Vale, que os va a salir, tío Buscadlo que Saldrá Pero yo sé que hay un día Especial de Dragon Ball Un día oficial, ¿no? Relajado, tío Relajado, bueno Gracias a ti Era un máquina con el Isaac Muchísima gracia, hombre Gracias a vosotros, tío Por todo el apoyo, hombre Vale Espérate Espérate Vale, fuera Vamos por aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, vámonos Hola, Egy ¿Qué tal? Creo que en mayo Marzo Es por la separación Go y Gu Que significa dos números Que significa dos números Hostia, qué curioso, eh Creo que es en mayo O marzo Es para la separación Del nombre Go y Gu Que significa dos números ¿Ves? Eso es curioso, tío Porque yo no lo sé El por qué ¿Sabes? Ahí lo ha explicado aquí Un chaval de TikTok, tío Qué grande Qué grande, tío Vale, fuera Nada Vale Vale, vamos ¡Croqueta! Vale, vamos Vale, vamos La mister dolly Es de un modo Vale Que cambia Le puse un modo Para que cambie Que salga Con cada personaje Con 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 la forma Del personaje, ¿no? ¿Qué componente? No me acuerdo Rubén, ¿qué tal, tío? Nada, chavales Vale, nada, tampoco Vamos bien de daño por ahora, ¿eh? Vamos a ver si sale al menos una sala del desafío Mira, justo Para aprovechar la carta esta, ¿vale? Aprovechar la carta esta, tío Mira, daño Uy, 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 uy Cuidado Cuidado, ¿eh? Y Briston Aparte de tu eCraft hay otro stream español del Isaac Ahora mismo no sé qué decirte No caigo No caigo ahora, la verdad Steve, correcto, coño Ves que se me olvidan los nombres Está Steve Polo de Pitufo Extreme de Isaac también, ¿vale? Pero ahora está jugando al Hollow Knight, ¿vale? Pero se ha sacado ella el Infinity ¿Vale? Y ese guarila Ese guarila ¿Vale? Hombre, Ale es el capo A ver, Ale es el capo Pero no digo que sea Streamer Contenido De Isaac, ¿vale? En concreto ¿Sabes? El Infa también ¿Vale? Es que ahora no se me han venido nombres, tío Pero ahora nosotros ¿Vale? Nosotros lo que estamos empezando a crecer Gracias a Isaac Haciendo contenido de Isaac Pues ahora estamos nosotros, ¿no? Porque ya esta gente El... Rich Maldito Esta gente Ya no hacen contenido tanto de Isaac Como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces eso, ya Ahora estamos en una nueva generación De creadores de contenido de Isaac Chavales ¿Vale? Me iba a llevar Duality, la verdad Porque es así El piso alternativo Cuenta como... Como C1, ¿vale? Pero... Puede que no No se me esté Pero ahora... A ver... Ahora... Es difícil Hacer una... 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 ¿Qué? ¿Ahora...? ¿Pero qué? ahora no es tan fácil muchas gracias chavales ahora no es tan fácil ahora nosotros estamos descubriendo breakings que no se ha visto en The Mind of Fights arrepentas chavales otro sol que ilumina tu camino chavales aquí está el Wari para que os ilumine vuestro camino si, si yo estoy en un nudo muy fuerte yo estoy en un nudo muy fuerte chavales pero hombre el forzar vale es el forzar el certificado forzar muchas cosas ¿sabes? de que con un ítem ya tú a lo mejor ya puedes ver algo puedes ver la luz de una breaking ¿sabes? puedes ver la luz de una breaking run tío vale fuera vámonos vale nada vámonos backstabber buen ítem me encanta este ítem chavales es un objetazo tío es un objetazo y por supuesto la magic viene está claro hombre no como antes como antes no no sé si había estado al principio chavales que dije aquí va a estar la magic y salió ¿sabes? se va a venir clipazo ante la breaking run más clásica del The Binding of Isaac Afterward Plus era tener redstock y dos descuentos chavales eso era lo más clásico que había en romper una run ¿no? y mira ahora y mira ahora tío plan carconjera ¿no? también plan carconjera y todo eso nada 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 ya vale vale fuera porque ahora lo que hace es sumar las cantidades cada vez que tú cambias vale cada vez que tú compras vale si tú por ejemplo te compras un ítem que vale 5 el siguiente ítem vale 7 vale luego compra el de 7 y esta vez vale 10 y así 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 hasta que ya no puedas comprar más ¿sabes? vale fuera vale vale entramos aquí vale vámonos vamos vamos a mí me encantaría hacer una breaking de tienda con redstock teniendo 999 monedas eh que yo eso creo que nunca lo he hecho tío ¿cómo comprar un objeto que tenga que valga 999 monedas esa vale o no tío vale vale fuera perfecto perfecto chavales perfecto tío muchas gracias por los followers de tiktok gente si me lo hacía tío suerte vale voy a buscar ahí está la tienda uy mira lo que tenemos aquí chavales vamos a tener en la sala del tesoro pacto ¿vale? eso sigue eso sigue existiendo eso sigue eso se sigue vale espérate espérate voy ahí antes al pacto ¿vale? y luego pillo caos luego pillo caos vale prefiero llevarme el libro a no ser que me salga ahora vale pues nada vámonos yo llaman el libro porque no tenemos ni holi ni nada tío y ya pues me da cosa ya ¿no? muchas gracias por los followers de tiktok gente bienvenidos todos no podéis estar más en toloartos si me la hacía gente vale un de war me lo llevo vámonos ahora ya el backstabber con con el cupido tío está muy roto mira eso atravesando la lágrima atravesando la lágrima tío eh de puta me quería que estaba al fondo ¿sabes? vale vale fuera vámonos vale vámonos aquí secreta no vámonos que podría haber estado perfectamente ahí con el corre de Twitch y demás te da para vivir o haces algo más hago algo más de vez en cuando pero sí que es verdad que con YouTube Twitch y alguna que otra colaboración de vez en cuando vale pues paso pasamos bien el mes bien el mes vale me da para pagar la casa para el coche y todo eso ¿sabes? y aparte para seguir invirtiendo en cosas que para un futuro está bien mamá mega así que por ahora bien no me quejo yo me lo llevo en los solos de Isaac vámonos chavales de San nada 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 de San vámonos voy a dar cuenta que no me ha salido ninguna holy car ¿no? vale va vámonos vámonos por ahora bien chavales por ahora bien relajadito vale nada Well, no, 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 no. ¡Listo! ¡Para que se despdra! La verdad es que se les da a este líder. ¡Esta es la unión de los que nos va a andar! ¡Golad! ¡Bien, por favor! ¡Bien! ¡No, por favor! ¡No me gusta que se saiga! ¡No, no! ¡No me lo pierdas! ¡Ya, no! ¡No me sé! ¡No me ves a esta mierda! ¡No me lo pierdas! Cómo limpia el pulmón de monstruo, tío. Increíble, tío. Además, atravesando y con el Backstapper es el combo perfecto, tío. Es el combo perfecto, tío. A mí es que me gusta realmente el pulmón de monstruo, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Un Bristol. Te lo compro también. Vale, vamos. ¿El pulmón de monstruo hace sinergia con Bringston? Con Bringston, sí. Con Bringston. Con Bringston. Con Bringston. si hace si hace hace dispara bristo para en plan aleatorio no disparo visto para aquí otro por ahí y otro por ahí por todo el lado no vamos a abrir vale y daño yo cuidado es que el bot lee tal cual como lo pone como lo pone ahí brinden esto brinden esto brinden esto brinden esto vale fuera vale fuera buenos días jesus muy bien tío tú que tal como estamos hay que llegar yo en mi caso hacia blue baby en mi caso hacia blue baby dios como se lo ha cargado tú como se lo ha cargado hola hola los besos que tal como estamos está guapo es satisfacción visual esa vale es satisfacción visual vale vale vamos a mirar aquí nada vale vale y nada Nada Vámonos Vale Nada Oh, eh Puto caos, eh Puto caos, eh Una R ya, chavale, ¿o no? Una R guapa, ¿no, tío? Por favor Tío, por favor Tío Venga Vamos a mirar Que sale la secreta, tío Y nos vamos No sale más nada, chavales Y al carajo Vámonos Dos win, no Cuenta como uno Así que nada, chavales Gigi Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis Tío Tío